Anualmente, el Museo Franz Mayer alberga la exposición World Press Photo. En la edición de este 2024 se celebran 25 años de darle un espacio a la fotografía de prensa y documental para capturar momentos cruciales en la historia contemporánea. Un total de 129 fotografías fueron seleccionadas cuidadosamente para ofrecer a los visitantes una visión única de eventos globales, momentos íntimos y situaciones impactantes. Tal es el caso de la ganadora como fotografía del año, que muestra a una mujer abrazando el cuerpo sin vida de su sobrina debido a los ataques actuales contra Palestina. Además de esta sección, la fotografía del año, en la expo se encuentran otros proyectos como reportaje gráfico del año, proyecto a largo plazo y formato abierto, los cuales son testimonio del valor, el talento y la empatía que caracterizan a las y los fotógrafos de todo el mundo. De esta manera, cada fotografía cuenta una historia, evoca emociones y nos desafía a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Ojalá que estas imágenes continúen inspirando, informando y movilizando a las generaciones venideras. No te pierdas la oportunidad de conocer esta increíble exhibición y ser testigo de cómo una imagen dice más que mil palabras. Tienes hasta el 25 de agosto para visitar la muestra en el Museo Franz Mayer.